hola amigos y bienvenidos a su canal el jardín de morín en este vídeo vamos a hablar del aloe aristata seguramente algunos de ustedes también lo van a confundir con la gortia pero no es un aloe aristata aunque cuando yo lo vi pensé este aloe se parece a la gortia que ya habíamos visto alguna vez en los vídeos que tenemos en el canal pero no es diferente es más les puedo decir que este aloe es mucho más resistente que la gortia que hemos visto en este canal conocida también como la planta cebra no se confundan pero si quieres saber mucho más de esta gortia que les estoy hablando pueden pasar a ver el siguiente vídeo que les dejo ahí entonces regresando a esta casa o esta planta casa es una de las plantas que resultan extraordinariamente fuertes porque puede mantenerse en diferentes temperaturas desde climas cálidos que puede incluso estar directa al sol o también puede acercarse a vivir en temperaturas más o menos de cero grados así que ya saben cómo pueden ustedes cuidar a su planta en este vídeo vamos a quitar esos pequeños hijuelos que tiene la planta para que ustedes puedan ver cómo vamos a reproducir el hijuelo de esta planta crasa o suculenta también hablando un poco de la familia a la que pertenece es la familia chantorra sea se los dejo más abajo que tiene más o menos 500 especies ahora también esta planta es conocida como la planta antorcha dice que proviene de sudáfrica y puede crecer no más de 30 centímetros así que no se preocupen si la ven como esta planta que al parecer ya está saliendo de su maceta tenemos que cambiarla de lugar no se olviden cuando vemos que la planta ya empieza a salir podemos cambiarla pero no vamos a necesitar una maceta tan grande como les decía no crece demasiado por ejemplo como el asiento de suelta entonces como ya hemos hablado de toda suculenta las plantas necesitan luz si la van a ubicar dentro de un lugar o una zona que esté que no esté totalmente el exterior pueden tenerla a través de una ventana pueden tenerla en las ventanitas pequeñas de algunas cocinas que también las tienen así pero siempre necesita luz como les dije esta planta es muy fuerte así que también la pueden ubicar en pleno sol pero hay que tener en cuenta siempre que el sol en algunas ciudades es muy fuerte así que hay que tener en cuenta eso si es demasiado fuerte sólo algunas horas podemos sacarlo al sol también pueden ubicarla en semisombra cuando el clima es extremadamente caluroso si también hemos hablado de sustrato también tenemos un vídeo donde hablamos del sustrato para estas plantas también podemos ubicarla en suelos arenosos o también secos en cuanto al sustrato también la vamos a abonar como cualquier cactus o suculenta o diferente planta los riegos no vamos a hacerle más de dos o tres riegos semanales no necesita mucho entonces hay que tener cuidado siempre hay que buscar que nuestra maceta tenga un buen drenaje o también podemos ponerle un platito y como toda suculenta el exceso de humedad es lo peor que le puede pasar si hay un exceso es peor que tenerlas y ahora vamos a pasar al trasplante entonces estamos utilizando un cuchillo para tratar de airear la tierra o el sustrato entonces vamos a moverlo como para darle un poco de aire y la planta quede mucho mejor siempre tenemos que ver cómo está la planta en este caso estamos revisando le también las raíces para ver cómo están si son muy largas no sé si ustedes antes han visto que las raíces deben ser cortadas también eso es posible nosotros siempre lo hacemos y no hemos tenido ningún problema en eso entonces aquí vemos algunos hijuelos son como unos 5 o 6 me parece y tenemos una súper raíz no la vamos a cortar me parece que pertenece a alguno de ellos vamos a ver qué sucede entonces se hemos tirado haciendo un poco de fuerza no una fuerza excesiva pero siempre que hemos nosotros recolectado los pequeños hijos o hijuelos hemos tirado ojalado para abajo no para arriba si no vamos a arrancar la raíz entonces tenemos que jalar para abajo lentamente suavemente vamos quitando el hijuelo algunos también lo que hacen es empezar a retirar los pequeños hijuelos y dejarlos secar nosotros casi siempre hemos plantado directamente así que no hemos esperado ese tiempo a que seque pueden utilizar también para que seque o cicatrice la canela y luego recién plantar entonces pueden probar ambas maneras de hacerlo como les decimos nosotros plantamos directamente sin necesidad de secar y 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 Gracias por ver el video Nosotros estamos dejando esta planta mientras en la maceta hasta poder tener más sustrato en la que están viendo a continuación para poder plantarla Pero sobre todo queremos enfocarnos en los pequeños hijuelos que son los que necesitan muchísimo más cuidado que la planta madre Gracias por ver el video 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 Chau 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 Chau